Vamos a bailar mi gente A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eres mía, sí Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste tú ¡Fuego! ¡Ándale que es sabroso! ¡Y es la rumba con sabor! Regresa hoy, mi dulce amor Sé que vivirá como el negar Regresa hoy, mi dulce amor Sé que mi vida es tu amor real ¡Fabrazo! ¡Fuebla! 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 ¡Y es la rumba! La rumba con favor ¡Fuebla! A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eres mía, sí Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste tú Regresa hoy, mi dulce amor Regresa hoy, mi dulce amor Regresa hoy, mi guste amor, sé que mi vida no volverá